El curso que me enamoro de ti La historia trata sobre tres amigos y llega otro chico de un centro de acogida Pero hay una banda, neónacis y entre dos amigos se enamoran No os diré quién para que os lo leáis El título del libro es muy adecuado porque cuenta una historia de amores de joven Este libro me ha gustado porque desde el principio me engancha la historia Creo que este tipo de libro le puede gustar a los adolescentes que se enamoran Tiene unos valores muy positivos